¡Oye! Apenas no tenía fondo Profundo y tenebroso Me dolía todo el alma Profundo y misterioso Este dolor era profundo Profundo y tenebroso No me digas mi cadera Profundo y misterioso Me gozoblaba piedamente Profundo y tenebroso Mi amor durará para siempre Profundo y misterioso Eres la única en mi vida Profundo y tenebroso No me digas mi cadera Profundo y misterioso ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!